Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado, Fausto Vallejo, reveló que en breve se obtendrán las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables intelectuales y materiales de la destrucción de las escuelas en la Nueva Jerusalén. Un niño es una esperanza y les aseguro que aunque sea un solo niño, vale la pena haber construido esas aulas que ahorita o el día de mañana servirán como una alternativa importante para el desarrollo de esas comunidades. Entonces me siento yo contento de que haya asistido un niño y si son dos o tres o cuatro o cinco, seguiremos prestando obviamente el servicio, pero que se quite como bandera de que no estamos nosotros obviamente proporcionando alternativas para que se imparta la educación laica como lo señala la Constitución. El mandatario estatal refirió que pareciera que las investigaciones marchan lento, pero justificó la tardanza debido a que se trata de una indagatoria que pretende ser contundente y que no dé lugar a que se puedan amparar los responsables. Se tardó, tengo entendido que ya está, pero se tardó porque se estaba configurando de manera adecuada. Yo creo que hay que tratar de evitar los famosos michoacanazos, una situación de que si no se configuran bien, obviamente las órdenes de aprehensión, la consignación ante el juez, pues al ratito van a estar saliendo de la cárcel. Entonces se trata de que sean muy sólidos y ellos mismos que aportaran también, independientemente de los videos, pues los señalamientos. Y al principio se resistían a hacerlo o era muy vaga la información. No queremos michoacanazos, dijo Fausto Vallejo, en alusión a una investigación que pudiera generar detención y encarcelamiento de los responsables, pero meses después salieran libres por falta de pruebas. Asimismo, refirió que el martes sostuvo una reunión con Santiago Mayor, quien es considerado el líder religioso del grupo disidente. En el encuentro aseguró Fausto Vallejo, que le invitó a no arriesgar a los menores en las pugnas religiosas y por el control de la comunidad. Bueno, se les han barajado una serie de opciones, efectivamente me reuní ayer con él y con cerca de seis padres de su religión. Y antes de antier, tengo entendido que se reunió el secretario de gobierno con el otro grupo que comanda el señor Martín de Tours. No, simplemente les hemos, los hemos combinado a que entren en razón. Es decir, nosotros vemos posiciones muy cerradas, muy cerradas y pues los hemos combinado a que no expongan a sus niños, a que no expongan a sus niños, independientemente que les estamos asegurando que vamos a proceder jurídicamente. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. Víctor Saldaña